Siempre en los lugares de interés y donde está lo que a ti te mueve. Barrio, el portal por internet y revista impresa para la comunidad y estilo de vida de hoy. Con mariachis, una exhibición del equipo X-Fire Jam de Red Bull, un pastel de cupcakes y la presencia de bandas como Jumbo, Los Bunkers, Le Noir y Reffin Micro, el Tec de Monterrey Campus Santa Fe celebró su décimo aniversario. En el evento, también hubo una muestra gastronómica, obras de teatro y la alumna Mariana Beristain fue coronada como la primera reina del Tec Campus Santa Fe. Durante más de 12 horas, los alumnos del Tec disfrutaron de muchas actividades. Durante más de 12 horas, los alumnos del Tec Durante más de 12 horas, los alumnos del Tec